Fue un día, o sigue siendo un día muy arduo con este tema, tratando desde el Consejo Deliberante, mediando y buscarle una solución a este conflicto que se ha suscitado entre los padres y el empresario Omar Yune, y bueno, y entre medio de eso, la habilitación que tiene que otorgar el Departamento Ejecutivo. El día de mañana recibimos al señor Yune, junto con sus abogados, nosotros le pedimos explicaciones de cuáles eran los motivos por el cual él creía que la municipalidad no le estaba otorgando el certificado de habilitación, que eso le permitiría a él levantar, porque hay que dejar aclarado que hoy el lugar se encuentra clausurado por la justicia. Eso le permitiría levantar la clausura, bueno, dio sus argumentos, con la presencia de los padres y alumnos que están afectados por esta medida. En el día del mediodía, a la una de la tarde, recibimos al Departamento Ejecutivo también escuchamos cuál era la postura con el expediente administrativo, donde también se nos dejó aclarado que hoy el levantamiento de la clausura depende de la justicia de faltas y no del Departamento Ejecutivo, si lo que dependía del mismo era el otorgamiento de la licencia, aunque sea provisoria, de la habilitación provisoria. Bueno, entre idas y vueltas, logramos por lo menos visualizar cuál era la documentación que le faltaba al señor Yunes, eran cuatro documentos, ustedes fueron testigos, está filmado, convocamos al señor Yunes y bueno, quedamos que para el día de mañana, a primera hora, el empresario estaría acompañando toda la documentación necesaria para que el Departamento Ejecutivo, todas sus áreas que tienen que intervenir para darle la habilitación provisoria, pueda o quiera otorgarle la misma para que él pueda también el día de mañana levantar la clausura. Creemos que es una tarea difícil, pero bueno, si hay voluntad de las partes y si todos cumplen con todos los requisitos y las obligaciones que tienen, tanto el empresario en acompañar la documentación y el Departamento Ejecutivo tiene voluntad política y llega con los tiempos y ve que la documentación corresponde, bueno, en el día de mañana, si bien es muy difícil, se podría estar levantando la clausura, pero bueno, todo va a depender ahora de que el empresario, en este caso el señor Yunes, acompañe la documentación a primera hora y el Departamento Ejecutivo pueda liberar y otorgar el carnet de habilitación provisoria y eso permite el levantamiento a la clausura. Vemos, bueno, hay mucha angustia por parte de los padres, de los alumnos, la verdad que hemos visto escenas muy duras, vivido escenas muy duras, pero bueno, en todo momento el Consejo Liberante dejó aclarado, como presidente de la comisión, que nosotros no teníamos competencia en la materia, sí lo que queríamos es buscar una solución y mediar en este tema y buscar una solución por lo menos provisoria para que tanto los padres y los alumnos puedan tener una fiesta como se merecen. Sabemos que es muy difícil, pero bueno, hay compromiso por ambas partes, así que esperemos que cumplan con las obligaciones que asumieron ante los padres y ante los miembros de la comisión. ¿Son cuatro los documentos que debe presentar el empresario? Exactamente, en primer lugar el contrato que lo relaciona con el club, constancias ante la AFIP que tiene que presentar, tiene que presentar también contratos que también los tenía con la empresa que va a dar la seguridad privada y otra documentación relacionada, si no me acuerdo, creo, no, la verdad que no me acuerdo de la otra, pero bueno, lo importante es que el señor June manifestó que contaba con toda esa documentación a libre deuda otorgado por el propio Estado municipal, que ya estaba a disposición la liquidación, seguramente iba a optar por algún tipo de moratoria, así que seguramente, bueno, calculamos que en el día de mañana aportaría toda la documentación, creo que lo más complicado era la documentación de la AFIP, y después, y bueno, mañana veremos si el Departamento Ejecutivo puede, le dan los tiempos como para otorgar esta habilitación provisoria y le permite al señor June levantar la clausura. Si obtuviera la habilitación provisoria, ¿necesita también que se levante la clausura de la justicia? Sí, porque le está clausurada, así que... ¿Dan los tiempos para eso? La verdad que es muy difícil, pero bueno, todo va a depender de la voluntad de cada una de las partes que tienen que intervenir, que nosotros creo que ya hicimos el trabajo necesario, juntamos a las partes, nos pusimos de acuerdo cuál era la documentación necesaria, y ahora va a depender, por un lado, del señor June, que acompaña esa documentación, y del Departamento Ejecutivo, que pueda, le den los tiempos como para otorgarle la habilitación provisoria y a su vez, dirigirse el trámite al juzgado de faltas.